Descubriendo la historia Grandes pintores Claude Monet Claude Monet, más que cualquiera de sus contemporáneos del movimiento impresionista, adoptó los efectos cambiantes de la luz como su musa de toda la vida. Eugène Boudin introdujo a Monet, de 18 años, a pintar al aire libre en el Abre, en la costa de Normandía. Monet luego escribiría al observar a Boudin tratando de captar la fugaz luz y el color del paisaje del puerto. Me di cuenta de lo que significaría pintar. Mi destino es ser pintor. Comenzando así una carrera revolucionaria que duraría 70 productivos años. El contexto histórico y social en el que Monet empezaría su trabajo era restrictivo. Aunque no era inusual que los artistas realizaran bosquejos de lápiz con acuarela al aire libre, los artistas establecidos consideraban estos trabajos como piezas inferiores no terminadas. Los artistas respetables pintaban fundamentalmente en el estudio, en parte porque las pinturas de aceite que se conseguían en esa época no servían para usarse al aire libre. Para la enseñanza de pintura se empleaban estatuas de mármol. Y el resultado era un énfasis sobre la forma clásica y los aspectos formales, ideales y perdurables de cualquier tema. La desviación de esta norma era acogida con un rechazo hostil. Parque Monceau, 1876 Pero el mundo estaba cambiando en la década de 1860 y los impresionistas eran gente independiente. Eligieron pintar la efímera y cambiante belleza de la vida. Celebraban un suave desnudo, reuniones sociales, la niñez, el paisaje y el paisaje marino en cualquier estación. Y Monet más que todo celebraba el jardín. Desde su juventud en El Havre hasta sus últimos años en Giverny, Monet plasmaba en el lienzo el luminoso mundo que veía a su alrededor. Sus primeros años En 1865, Monet comenzó una relación con Camille Donceau, de 18 años, quien en 1867 se convertiría en la madre de su hijo. Se casaron en 1870. Camille aparece en el cuadro Mujer con vestido verde, que tendría un gran éxito en el Salón de 1866 en París. Y Monet consideró convertirse en retratista. Camille también modeló para Mujer en el jardín. Monet era más o menos independiente con la mesada que le daba a su familia. Pero el desagrado de ésta por esa relación le acarrearon problemas económicos a la joven pareja. Siguieron prolongadas separaciones cuando dejaron de apoyar económicamente a Monet. Durante una de esas separaciones pintó La Carreta en un día sumamente frío de 1865. Monet con tres abrigos grises, guantes y la cara azul completaban la pintura al aire libre. Se decía que en Noruega pintaba a temperaturas bajo cero. Durante el verano de 1867, Monet pintó en Saint-Andrés. Jean-Marguerite Lacrette, pariente de Monet, aparece en el jardín de su familia. El padre de Monet está sentado en las sillas con vista al mar, en la casa de la familia en Jardín en Saint-Andrés. Miembros de la familia aparecían frecuentemente en estos lienzos, quizá como un esfuerzo para reconciliarse y volver a tener apoyo económico. Mientras el jardín florecía en Saint-Andrés, solos y en extrema pobreza, Camille dio a luz en París. Monet pintó a su recién nacido Jean-Monet en su cuna, en 1867. El pequeño Jean también aparece en El almuerzo, pintado en 1868. Y en Jean en su caballo mecánico, de 1872. Monet plasmó a Camille en 1868 a las orillas del Sena. La composición es característica de muchas pinturas futuras. Bajo una gran luminosidad, la figura está armonizada a la perfección con las texturas y colores de la escena. Años después, Monet le aconsejaría a la pintora estadounidense Lila Cabot-Perry. Cada hoja del árbol es tan importante como los rasgos en la cara de tu modelo. Una vez más, Monet, por la pobreza, se ve en la necesidad de convivir con su familia, lejos de Camille. Rechazado por salones tradicionalistas de París, Monet arregló la exhibición de Magpie y otros trabajos recientes en una galería que pertenecía a la Touche. Con el apoyo de los patrocinadores, se mudó con Camille a una casa de campesinos en Saint-Michel, en donde él y Renoir, cada uno pintó el balneario. El restaurante flotante estaba entre los excursionistas de fin de semana. Renoir se concentró en la figura humana, mientras Monet, en la Rue Nulière, y bañistas en Bourguival, enfatizó la luz y la atmósfera. La proximidad de los árboles, apiñados unos frente a otros, producen un estudio alternando bloques en oscuro, atravesados con parches de luz de sol que deslumbra. El pincel de Monet captura el carácter de distintas formas. Largas y cortadas pinceladas delinean los botes. Trazos cortos y horizontales definen el suelo, y toques abruptos definen las flores y el follaje. En 1870, los Monet, que se acababan de casar en junio, pasaron el verano en Trouville, donde Monet pintó Hotel des Roches Noirs. Aunque el mar no está representado, es una presencia dominante en esta pintura, con las banderas sondeando en el aire la inconfundible luminosidad. Monet realizó muchas pinturas parecidas, pero ésta, Camille, en la playa, permaneció entre sus objetos personales toda la vida. Después pasó a manos de su hijo Michel. Aquí está plasmado un momento de brisa marina, con el viento frío que atraviesa el lienzo húmedo. Camille eclipsa el día incierto, el cielo nublado y la playa casi vacía. En el otoño, Monet viajó a Inglaterra para evitar el caos que se avecinaba por el estallido de la guerra franco-cruciana. Su fiel amigo Boudin cuidó de Camille y del bebé en Trouville. Camille, leyendo, lo pintó mientras hacía los arreglos para cruzar el canal. Con la ayuda de Dugan-Ruel, la familia vivió cómodamente y Monet quedó encantado con Inglaterra, donde regresaría por lo menos siete veces durante su vida y produciendo más de cien lienzos en ese país. Botes en el Támesis, Londres, y el Támesis bajo Westminster, fueron pintados durante su primera visita en 1871. Estas dos vistas del Támesis representan lugares famosos en Londres, envueltos en la intimista neblina de la ciudad. El manejo del óleo de Monet es absoluto y sobrio, aprovechando el recurso de la neblina para suprimir detalles, creando una vista estilizada y poética de Londres. Los años en Argentil, 1871-1878 La casa de Argentil, 1873 Cuando regresaba a Francia, vía Holanda, Monet se estableció en Argentil como Manet se lo había sugerido. En 1871, las pinturas de Monet se vendían bien, se podía divertir y trabajar cerca del Sena. Frecuentemente se reunía con Renoir y otros amigos de los días de estudio. Monet pintó cada aspecto de la vida y del mundo al aire libre, comenzando así un prolífico periodo para el pintor y el eufórico escenario. El almuerzo con la esposa de Monet, Camille, entrando, y su hijo Jean, la mesa decorada con la cafetera de plata y el jardín repleto de flores. La comida del mediodía, servida en el jardín creado por él, presenta el escenario perfecto para Monet, para socializar con amigos y la familia. En campos de amapolas, Camille y Jean caminan por un campo de pasto crecido y amapolas rojas en un día perfecto de verano. En ambas pinturas, las figuras están integradas perfectamente en la escena. En el transcurso de siete años, en Argentil, Monet produjo 237 pinturas. Sus paisajes de este periodo ejemplifican el impresionismo en su mejor momento. Su interés en los jardines alcanzaría su máxima expresión en la madurez, en Giverny. Verano en la pradera, pintado en 1874, propone a la joven, seguramente Camille, no como individuo, sino como parte del momento fugaz. De igual manera, Praderas con Álamos, pintado en 1875, incluye a una pequeña figura envuelta en un paisaje cálido y más abundante. El estudio del bote, 1876 Otoño en el Sena, 1873 Poco después de establecerse en Argentil, Monet compró un bote y lo acondicionó para que fuera un estudio flotante, para así poder observar los efectos de la luz sobre el agua más de cerca. Monet frecuentemente pintaba desde su estudio acuático. Al empezar el día podía pintar las vistas del río frente a cualquiera de las orillas y moverse fácilmente a cualquier punto. Botes en el Sena con su llamativo contraste de colores Veleros en Argentil Captura la luz dorada y el agua congelada de la mañana Los botes casi oxidados, pintados en contraste con el azul del agua y del cielo y el verde de las plantas marinas están representados rodeados por una luz brillante. Veleros en Le Petit Genevillé sugiere la calma y quietud de toda una vida en el río. En 1875, Monet